Así eran detenidos hace unos días y así es como fueron presentados este miércoles. Son los ocho ciudadanos venezolanos implicados en el intento de secuestro a una joven universitaria hace unos días, los mismos que forman parte de la banda criminal, los feroces Chamos de la Molina. Esta organización delictiva estaba encabezada por Edwin Javier Velázquez Castro, un ranqueado delincuente venezolano quien utilizó papeles falsos para ingresar sin problemas al país. El cabecilla de esta organización, conocido como Edwin Javier González Castro o Edwin José Castro Yepes, es un prontuariado delincuente de nacionalidad venezolana que en el 2010 se fugó del penal de Cotorón, de Venezuela, por estar purgando los delitos de homicidio calificado. Este sujeto fue capturado junto a Edwin Bustamante Longa y Mesalí Álvarez Rodríguez. En ese momento son interrogados también y aceptan haber participado momentos antes en el secuestro frustrado de Camila Fernández. Tras ser interrogados, todos los detenidos aceptaron su culpa, cada uno tenía una función en específico. El lugar teniente, Joel Bustamante Longa, mantuvo a la gravedad bajo amenaza con su arma de fuego, la redujo y aceptó haber participado en dicho ilícito penal. También ingresó en forma legal a nuestro país. Gabriel Antonio Velázquez, otro de los detenidos, fue quien apuntó al taxista para robarle la unidad y huir de la policía. Las mujeres capturadas, según indican las autoridades, tenían pleno conocimiento del secuestro del adolescente. Ellas además operaban en discotecas buscando víctimas para realizar secuestros al paso. La policía capturó con éxito a toda la banda delictiva. Sin embargo, todavía no se sabe dónde están las armas que utilizaron en el secuestro frustrado de la joven estudiante.